Ella me dice que la lleve pa' mi casa Que cuando llame a su novio no diga nada Niña mi diablo se nota en tu mirada Mi baby Fashion Nova le gusta que sea mi gata Ella me dice que la lleve pa' mi cama Que cuando llame a su novio no diga nada Niña mi diablo se nota en tu mirada Mi baby Fashion Nova le gusta que sea mi gata Tú sabes bien, ve lo que te digo Yo quiero darte hasta en cuatro y cinco Pon el lugar, baby, yo te lo indico Ella me dice, nene, contigo no finjo Le gusta la booty, también el perico Tú eres mi chica, bello, soy tu chico Baby, déjalo que yo sí te cuido Mami, tú vente cuando él se haya ido Jordan Paris, tengo cuatro A tus amigas también me las parto Tú eres una encanta, contigo me impacto Niña, tú y yo robamos hasta un banco Tú eres una diosa de blanco Tú eres diablo, yo tu diablo Donde quiera, baby, hacemos el acto Pasaba contigo el rato Si llegas con otro, baby, yo me endiablo Vamos a meter de alguien Yo voy por ti a Medellín Tú eres mía, baby, hasta el fin Tu novio lo dejas en sim Siempre que te llamo me dices que sí Sus besos se aborco de ahí Me encanta el color de su lip Baby, tú eres mía desde que te vi Siempre la pasamos en Netflix a chill Ella me dice que la lleve pa' mi casa Que cuando llame su novio no diga nada Niña, mi diablo, se nota en tu mirada Mi baby Fashion Nova le gusta que sea mi gata Ella me dice que la lleve pa' mi cama Que cuando llame su novio no diga nada Niña, mi diablo, se nota en tu mirada Mi baby Fashion Nova le gusta que sea mi gata Baby, tú sabes bien lo que quise decirte Háblale claro de lo que quiere decirte Que no te llame, que siempre te insiste Te deja mal y te deja triste Baby, yo te lo dije y no me creíste ¿Tú qué creíste? Que mis ojos leíste Tú eras feliz, no sé por qué te fuiste Luego te explico en lo que consiste Sabes, baby, que tú amas estar en mi cama Cuando quieras tú me llamas Amanecimos en la playa Amanecemos, baby, en España Con los otros, baby, solo ensayas Te voy a llevar a un lugar encontrado de Zaya Ella me dijo que era colombiana Me dijo que le gustaba mi mirada Ella me dice que la lleve pa' mi casa Que cuando llame su novio no diga nada Niña muy diable, se nota en tu mirada Mi baby Fashion Nova Le gusta que sea mi gata Ella me dice que la lleve pa' mi cama Que cuando llame su novio no diga nada Niña muy diable, se nota en tu mirada Mi baby Fashion Nova Le gusta que sea mi gata Maybe, maybe Dior Mi aura Mi débato Mi-a-mi-a-dil Mi-a-do Mi admitted Mi Gracias por ver el video